Y para mí siempre es un placer hablar con los compañeros, con los amigos de distintas líneas de colectivo, porque lo que hacen es maravilloso, ¿no? Y uno dice, ¿es necesario que se juegue en la vida como se la juegan? Bueno, muchas veces ocurre. A lo largo de los últimos años he charlado y he conocido a muchos muchachos de la línea 620, no justamente por cosas hermosas, sino todo lo contrario. Porque la realidad nos ha unido en tragedias, y todas evitables, y todas evitables. Lo que pasó el otro día fue espantoso con este muchacho, y lo que pasó hace un tiempo atrás también, y lo que viven diariamente sin llegar a una muerte también es terrible, y también hay que anotarlo, ¿no? Como circunstancias complejas. El sábado me tocaba estar conduciendo TN en la tarde, y veía este operativo, ahí en Ruta 3, donde, bueno, en horas de la tarde se paraban a colectivos. Está muy bien el control, para mí, está muy bien. Pero lo que te decía la gente, cada uno de los usuarios, y por supuesto cada uno de los choferes de la 620 y de tantas otras, es, los controles están buenos, pero vayan adentro de los barrios, porque adentro de los barrios está el peligro. Hay esquinas que nosotros les decimos en dónde, pero no hagan esto para la tribuna. Por eso, podemos saber si se llegó a alguna solución, si más o menos se sienten un poquito más acompañados y protegidos. Por eso lo tenemos en línea Antonio Petrovsek, es uno de los delegados de la 620. Antonio, Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Bien, Antonio, bien, bien, bien. Bueno, ¿se sienten un poquito mejor? ¿Se ha avanzado? ¿Se vislumbra algo mejor? Mirá, por el momento se ve un poco más de presencia policial, pero tal vez no como tendrían que estar, viste. Hay un poquito, algunos controles que no son tantos en la ruta, y bueno, adentro de los barrios se ve muy poco, que es donde más se necesite y más a la madrugada. Claro, eso es lo que yo planteo, porque si no te ponen seguridad dentro del barrio, en las esquinas complejas, estamos en la misma. Sí, sí, no solo por nosotros, por toda la gente, porque muchas veces están la gente en la parada, vienen los robas, viste, les sacan sus pertenencias y están a la buena de Dios. Es por todo lo que uno pide seguridad. Antonio, ¿cómo te va, Rolo? Bajo este saludo. ¿Qué tal, Rolo? Bien, bien, vos sabés que me estaba pensando y quería consultarte si esto es así o no. Tengo entendido que siguen sin entrar al barrio Bernasa y de Ibirra del Pino. ¿Esto es así, no? Sí, sí, por el momento no, hasta que no estén dadas las condiciones, no se va a entrar en ese barrio. Está muy bien. Sí, Gusto, perdóname. Porque pasan situaciones, vos sabés que yo la veía, no sé si llegaste a ver, ¿no? Una de las imágenes, porque hoy las cámaras de seguridad de las casas o de los comercios te captan en determinadas situaciones. Una chica, Tamara, ¿no? Tamara estaba en una parada de colectivos cuando se le acercan dos motochorros y le apuntan a la cabeza. Y ella agarra y los saca a castaneazos, ¿viste? A cachetazos los corre. Y vos decís, Dios mío, qué mal que estamos, porque eso puede terminar en cualquier cosa. Pero esa imagen que circunstancialmente captó una cámara de seguridad de Antonio, es lo que ustedes ven todos los días, en cualquier lado, en varias partes del recorrido. Sí, eso se ve a diario. No, por desgracia vivimos así, ¿no? Fue una tragedia porque, bueno, porque se ve que estuvo en la mano de Dios, ¿sí? Pero, ya te digo, hechos de inseguridad de distinta índole todos los días. Dios mío, Dios mío. Lo de la cabina, ¿puede llegar a avanzar? ¿Lo ves como algo que puede llegar a ayudar en algo, en parte? Sí, en parte. Tan difícil es hacerlo, instrumentarlo. Hay algunas líneas que lo tienen. Y me dicen, ¿no fue tan complejo armarlo? Sí, pero una cabina, si no es... Es decir, la cabina puede servir para el chofer y tendría que ser blindada. ¿Viste? ¿Y los pasajeros qué hacemos? ¿Y los pasajeros qué hacemos? Claro. Ahí está la cosa. Antonio, también se planteó, de hecho, hubo una reunión o está sucediendo en estos momentos entre Bernic y Sileoff, donde están planteando ya la posibilidad más concreta de instalar el botón antipánico para aquellos vehículos de transporte que no tengan todavía la Cámara de Seguridad. ¿Cómo lo ves eso? No, no. Todo sistema que sea disuasivo lo vemos con buenos ojos. Pero tiene que ser dentro de un plan completo de seguridad. No nos podemos quedar solo con el botón antipánico porque vos tocas un botón antipánico y si no tenés una patrulla que pueda llegar lo más pronto posible, no sirve de nada. Antonio, vos es que lo vengo diciendo, insisto, desde hace tiempo, no solamente por el caso de Daniel y por tantos casos en la 620 y en tantas otras. A mí me parece de locos que ustedes vivan esta situación donde no saben si vuelven a la casa. Porque digo, no solamente es la angustia del día de trabajo que ya te predispone de una mala manera, sino además que te va dañando psicológicamente todos los días, ¿no? Trabajar con temor. Ustedes no van a la guerra, no van a Malvinas todos los días, pero parece que sí. Entonces digo, alguien tendría que tomar, no sé si las autoridades dimensionan el problema. Porque muchos te dicen, vos hablás con políticos y te dicen, ah, tú, vos exagerás, porque en realidad no pasan esto los muchachos. Digo, bueno, no me creas a mí, anda a hablar con los muchachos. Digo, me lo cuentan ellos, no es que yo lo invento. No sé, contame vos desde adentro, ¿cómo es esta historia? No, en realidad lo que tendrían que hacer los políticos es caminar los barrios. Claro. A distintas horas y solo, ¿no? Acompañado con seguridad. Es que los quiero ver en un barrio de Matanza saliendo 4 o 5 de la mañana y caminar 6, 7 cuadras para llegar a la ruta a tomar un colectivo. ¿Me entendés? A ver qué hacen a esa hora. Que vos sabés que cualquiera que aparece te puede robar. Esa es la situación que se vive todos los días. Y ustedes, Antonio, ¿tienen alguna esperanza de que esto cambie? Porque esto ha, de alguna manera, ha llegado tanto a los portales y a todos los noticieros y a todas las tapas de los diarios que a gobierno y a las autoridades, evidentemente, no es lo que otra que hacer algo y ponerse a pensar un poquito en esto. Esto, lamentablemente, hablo de la exposición, posiblemente termine porque va a suceder otra cosa. ¿Vos cómo ves el futuro a partir de esto? Porque también se hablaba, inclusive, de los gendarmes que iban a estar... Se habían prometido a los gendarmes adentro de las unidades y esto parece que todavía no sucede. ¿Vos creés que esto en el futuro va a mejorar algo o no? Sí, nosotros esperamos que mejore. La esperanza uno siempre la tiene. Quieren un futuro mejor para todos, que todos podamos estar más seguros. O incluso podés salir a comprar a media mañana y no sabés lo que te puede pasar. ¿Me entendés? Sí. Sí, sí, no es solo el colectivo. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué te dice tu...? Hablame, porque yo te pregunto y siempre les preguntamos con relación a los laburantes, ¿no? Sí. ¿Qué te dice tu familia, no? ¿Qué dice la familia del chofer? Uno piensa en la mujer, en los hijos. No, los muchachos van a laburar. ¿Qué dicen ellos? Me imagino la preocupación, ¿no? La angustia. Sí, están preocupados como cualquier familia. Ya te digo, esto no incumbe solo a los choferes. ¿Viste? Las personas se van a trabajar, tanto varones como mujeres temprano. ¿Viste? Y el que queda en la casa tiene que salir a hacer las compras, sus quehaceres. Y en cualquier hora del día, en cualquier lugar, te puede pasar un hecho de inseguridad. Por eso es que uno apuesta para un futuro mejor, con más tranquilidad, más trabajo, por sobre todas las cosas. Y además esta historia de que la vida no vale nada, ¿no? Porque, qué sé yo, antes te robaban y es terrible y, por supuesto, angustiante. Venían, te sacaban la billetera, se iban. Ahora, viste, llegan, suben quemados. La vida no vale nada, viste. Mataron el otro día a una chica que empezó a correr y, como se iba corriendo, le tiraron por la espalda. ¿Qué es la droga? Vos que estás en el lugar, ¿qué los lleva a ser tan malos, tan salvajes? Sí, viste, pueden ser tantas cosas. Qué sé yo. Hay que ver la crianza que tienen, cómo vivieron, cómo están viviendo, cómo fueron educados. Hay muchas cosas que lleva a eso, creo yo. Vos sabés, Antonio... Existe, existe. Sí, claro. Vos sabés, Antonio, que yo en un momento acá, con Gustavo en la radio, yo planteaba que no compartía en absoluto lo que sucedió con Berni. Me parece que cualquier acto de violencia no está bien, pero que al mismo tiempo también comprendía la desesperación y lo que generó este ataque al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué sentís respecto de esto? Esto que sucedió con Berni es hijo de la desesperación. ¿Se puede comprender lo que pasó con Berni desde tu punto de vista? No, nosotros tampoco aprobamos eso. Repudiamos todo hecho de violencia. Con la violencia no llegamos a ningún lado. Pero bueno, también hay que ver la situación que se estaba viviendo en el momento, cómo estaba. La gente, habíamos perdido un compañero hacía horas. Y en nuestra línea no fue el primero, ya es el segundo, por desgracia, ¿me entendés? Después tuvimos otro compañero hace tres años de la empresa Almafuerte. Entonces, bueno, la sociedad está cada vez más crispada, ¿viste? Está buscando una solución. Y a veces en el enojo, bueno, hay cosas que se van de quicio y se hacen cosas que no corresponden. Pero sabemos que está fuera de lugar eso. Pero también pedimos que se entienda, ya te digo, en la situación en que se dio. Antonio, te mandamos un abrazo grande a vos, a todos los muchachos, y ojalá alguna vez dejen de hacer promesas y les den la solución que necesitan para trabajar como corresponde, ¿no? En paz y dignamente. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra Antonio, uno de los delegados de la 620.